Lo primero, preguntarte cómo estás, que me ha dado la sensación de que te has retirado con algo de molestia. Decía el míster que estabas cansado. Sí, sí, estaba un poco fatigado ya en la segunda parte, pero bueno, no me ha pasado nada. O sea, estoy bien, estoy bien. ¿Cómo está el vestuario? Una durísima derrota hoy ante el Real Oviedo. Sí, creo que la que más, la que más. Pero bueno, al final creo que no hemos hecho partido para llevarnos cero puntos, pero bueno, es así, hay que asumirlo, estamos muy fastidiados, pero bueno, dentro sabemos lo que somos, sabemos el partido que hemos hecho, que no es para perder y estamos con fuerzas, te lo digo de verdad. Creo que hoy es un día duro, bastante duro, pero sabemos la valía de los jugadores, sabemos los jugadores que somos y las personas que somos y creo que el grupo está muy, muy unido y con mucha fuerza para sacar la situación adelante. Muy buenas, Ricky. El fútbol son momentos buenos, momentos malos, son dinámicas en definitiva, pero bueno, cuando tú entras en una dinámica como la que tiene el equipo, hagas las cosas bien o intentes hacerlas mejor, al final el resultado es el mismo y eso debe ser una cosa que no solo toca la pierna, sino también la cabeza. Es duro, es duro, porque bueno, al final creo que, joder, lo veis, que hacemos muchas cosas bien que no estamos colgados del larguero los 90 minutos, al final el equipo propone, el equipo se pasa al balón, llega al campo contrario, crea ocasiones y bueno, las cosas no salen. Creo que ahora es el momento de estar más unidos que nunca, creo que bueno, pues es un momento crítico y duro, porque creo que hemos hecho un partido, bueno, hay que corregir cosas, pero en líneas generales es bueno, no para perder y nada, ya te digo, fastidiados, pero a la vez con esas ganas de darle la vuelta a la situación que tenemos. Decía antes Carrión, aquí en esta misma sala de prensa, que había momentos en los que ellos también estaban contentos con su empate, que no lo querían perder, y fíjate la casualidad de que no queriéndolo perder se llevan los tres puntos. Es que desde dentro también da un poco esa sensación, sobre todo cuando empatamos, cuando metimos el 1-1, creo que ahí estábamos más cerca igual de nosotros de ponernos por delante, pero bueno, esto es fútbol y pasó al contrario, así que nada, ya te digo, a seguir, fastidiados, pero no queda otra que mañana estar fastidiados e ir a Elche a intentar hacer otro buen partido, pero llevarnos puntos que al final es lo que vale. Dejarse caer en la lona y naturalmente no poner remedio sería grave error, lo vengo a decir porque esto es una comunión de todos, tanto los que hoy han estado aquí, como vosotros, como medios de comunicación, etcétera, etcétera. De situaciones peores se ha salido y tampoco es que sea catastrófica, pero bueno, así hay un peligro. A ver, sí, nosotros somos conscientes y los primeros afectados somos nosotros, pero bueno, al final si tú sales a jugar pensando en la situación en la que estás, al final vas a jugar peor, te vas a atenazar, te va a dar poder el estrés y bueno, creo que tienes que ser consciente de la situación en la que estás, pero luego una vez que sales al campo intentar olvidarte e intentar jugar como si fuera la jornada 1, sabiendo que estamos ya en la 30 o 31, no sé cuál estamos. O sea, por lo que sea, un asturiano no le gana a Asturias esta temporada. Ya, sí, la verdad que no se nos dio muy bien, pero bueno, ya te digo, con ganar la leche el sábado o el domingo también me vale, así que bueno.